Lo importante es que estamos trayendo los servicios del Gobierno Nacional, las políticas públicas del Gobierno Nacional, que llegan a 500.000 jubiladas y jubilados de la provincia de Córdoba todos los meses, como las políticas de obra pública, y en definitiva como este proyecto que la industrialización de Argentina se siente muy fuerte también aquí en la provincia de Córdoba. Así que estamos muy contentos y repitiendo como siempre, volviendo a juntarnos con los amigos y con todo el pueblo para seguir armando este proyecto que, bueno, nuestra Presidenta lleva adelante con tanto esfuerzo, pero también con tantos buenos resultados. Todos los años dicen que se acaba, pero el pueblo tiene un cariño, un amor y una confianza, una confianza en que tiene una Presidenta que nunca va a hacer cosas distintas a las que le convienen a las mayorías. Para que un país crezca y ese crecimiento sea sostenible, necesita que sea con generación de empleo. Argentina ya creció en los 90, pero uno de cada cuatro de los argentinos se quedó sin su trabajo y así al país y al conjunto de los argentinos le fue muy mal. Así que este esfuerzo que ella hace por la industrialización, por mantener el mercado interno, fíjense lo que está sucediendo con esta temporada turística. Hace 8 o 9 años era impensado que íbamos a tener una temporada turística como esta. Bueno, para nosotros no es suficiente, hay que seguir, porque vamos por más, vamos por un país con más trabajo, con más inclusión y que siga generando un futuro cada vez más grande para la patria. Yo creo que cuando uno mira el contexto internacional, se da cuenta que Argentina tiene una conducción espectacular. Imagínese que en otras épocas una crisis como la del 2008-2009, como la del 2011 o como la que está habiendo hoy, se llevaba puesto al país. En esa época estornudaba a alguien en México y aquí se perdían los puestos de trabajo de a cientos de miles. Entonces esto no es casualidad, esto que hay una Presidenta que tiene la capacidad, la convicción para llevar adelante estas políticas y bueno, eso va a seguir siendo en este rumbo. Es una cuestión muy marginal donde publican todos los días un precio, pero yo estimo que casi no hay transacciones, no hay operaciones a ese precio o hay muy pocas operaciones. Y siempre desde algunos medios se busca inflar aquellas cuestiones que parecen que le está haciendo mal al gobierno, cuando en realidad uno ve que el consumo sigue muy fuerte, que esta temporada ha sido muy importante para los millones de argentinos que se toman sus merecidas vacaciones después del esfuerzo del año o del estudio de los chicos, pero también es importante para los cientos de miles de argentinos que tienen puestos de trabajo de calidad en los centros turísticos. En definitiva, uno, si siguiera la marcha de la Argentina por algunos diarios, bueno, no hay una noticia neutra, no le digo una noticia buena, no hay ni siquiera una noticia neutra. Y sin embargo nosotros vemos que por supuesto hay dificultades, por supuesto hay problemas, pero lo que hace el gobierno es encararlos y irlos resolviendo.